Agradezco la comprensión de mi pueblo respecto a la profundidad y complejidad del reto que tenemos frente a nosotros. Sacaremos la tarea. Para que ello sea posible, sin embargo, reclamo serenidad, mesura, generosidad en el aporte, dureza pero objetividad en la crítica. Y a las cúpulas de poder les digo, déjenme gobernar, permítanme avanzar y cumplir el mandato recibido de mi pueblo.